El decreto legislativo 1343, Cárceles Productivas, viene motivando para que la empresa pueda ingresar a los establecimientos penitenciarios y fortalecer el trabajo que vienen realizando los internos. Con este bazar se va a poder visibilizar de manera concreta el trabajo que realizan los internos. Estamos viendo que el bazar no solamente tiene los trabajos de manufactura que hacen los internos, como trabajos en cuero, en madera y en otros, sino también el trabajo que hacen realizan a través de la panadería, de la pastelería. Necesitamos vincularnos, hacer un match con la empresa privada. Solo no podemos hacer el trabajo, debemos o tenemos que vincularnos con otros para poder capacitar, para poder producir, para poder vender. El INPE está dando una respuesta inteligente ante la situación de inseguridad en tiempos difíciles, en tiempos de violencia. Yo creo que eso significa cárceles productivas, una respuesta inteligente frente al tema de la resocialización.